¡Ya! ¡Ya! ¡Vetecebo! ¡Oye, vosotros! ¿Dónde habéis sacado el pregonero? ¡Ya nos contaréis el servo, peaturro! Si tenéis alguna puta, pasadla. ¡Quieta, venga! Quítate el pañuelo y abróchate la camisa. Sí. Que conste que te dejo venir por ser el día que es, pero ya sabes, ojo con darle confianza al enemigo. No, yo le mando un beso a mi novia y ya está. Es que le va a hacer mucha ilusión a la pobre. Bueno, 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 pero nada de bromas, ¿eh? Y sobre todo marcialidad. Está bien. ¿Mi brigada? Hola, Gapito, ¿qué tal? Joder, qué calor hace. Y eso que se ha levantado cierta, ¿eh? Sí. Contad los librillos, nosotros las cajetillas, dame la cesta. Ven. ¿Qué? ¿Hace un farias? Hombre, claro. Oye, ahí van cinco. ¿Tú me puedes hacer un favor? Es que yo tengo la novia en Perales y como vais a hacer ahí la fiesta... Anda. Diez. Vosotros ya lo sabéis. Y a nosotros, aún no nos han dicho dónde. Quince, servicio de escucha. Ah, pues a tu novia ya la puedes dar por perdida. Porque como nosotros mañana tenemos baile, seguro baile la quitamos. ¿Cómo? ¿Que hay baile? Veinte, organizado por el mando. ¿Cómo que nos ha poner las botas? Eso será con tu puta madre, que mi novia es muy honrada. He dicho sin confianza. Perdona, eh, yo no quería faltar. Y días treinta. ¿Treinta? Oye, entonces... Espera, espera, que podemos hacer una cosa. Treinta van, ¿no? Acaba de decir nueve. Mi sargento, da usted su permiso. ¿Qué pasa? Verá, es que este muchacho, pues nada, que tiene la novia en nuestra zona, y como yo tengo mi familia en Huildacona... Adelante, adelante. Pues eso, que podríamos cambiarnos como el papel de fumar y el tabaco. Él se iba con usted, yo me iba con el Brigada Rojo, y todos tan contentos. ¡Firmes! Hombre, dale dos ochas, hombre. Pero tú te has creído que la guerra es una broma. Pero es que no sabes caídos España, la nuestra y la de ellos. Claro. Pero como él es un soldado y yo otro, pensaba que no le hacíamos daño a nadie. Anda, anda, coge eso y quítate de mi vista. Imposible. ¿Le has oído? Si es que ni siquiera hay patriotismo, ni espíritu militar. ¿Cómo vamos a hacer la guerra con tipos así? Si es que están mal acostumbrados, como en este frente llevamos tanto tiempo sin pegar un tiro... Ahí le duele. Y eso no es lo peor. Lo peor es que sin una buena batalla no hay manera de ascender por méritos de guerra. Eso también es verdad. Bueno, sigue. Llevábamos nueve, ¿verdad? Once. Nueve. ¿Tabaco no queda? Si quieres pan de higo... Ya está. Mira, el pan de higo... Hasta la próxima, Gapito. Adiós, Castro. Anda, vámonos. Toma. ¿Le has mandado el beso? Leches. Me tenía que pasar a mí. La madre que la parió. Y lo bueno es que ella seguro que va al baile. ¿Qué baile? Un baile que han organizado. Calcule. Con las ganas de hombre que deben tener las mozas del pueblo y las ganas de mujer que tiene la tropa, una Babilonia va a ser aquello. ¡Uy! Oye, oye, óyeme bien. Ahora cuando lleguemos a las trincheras, ni una palabra sobre el baile, ¿entendido? Pero si yo lo decía por mi novia. Ya, 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 ya. Pero si se corre la voz del baile, se me pone la tropa cachonda y se me pasa el enemigo en masa. ¿Ven? Anda. Aquí de nuevo la voz del frente de la España Nacional. Os habla el capitán Perusa. Vais a escuchar a la banda que amenizará mañana el baile de la fiesta de la Asunción. Interpretará el bonito vals que lleva por título Suspiros Austro-Húngaros. Serán cabros, Dios. Ya le hemos cagado. Vamos, 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 vamos.